El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, comodities y mucho más Hola que tal amigos del Financiero, esto es Ruleta de Mercados Me encuentro con Antonio Sandoval ¿Qué tal Antonio, cómo te va? Bien, gracias a ustedes Bueno Antonio, esta fue una semana, digamos buena Una semana en donde se vieron buenos resultados en las bolsas Pero se mantiene la incertidumbre de una recesión ¿Qué pasó esta semana en los mercados? Sí, en la semana hubo cifras positivas La bolsa mexicana de valores gana más o menos 2.45% Queda en 31.900 Ahí entre los 31.900, 32.300 puntos Está comportándose el índice El dólar en niveles de 12.82 Llegó a tocar rangos de 13 y bajo Lo cual es una buena noticia Menos pesos por dólar Y el índice industrial Dow Jones manteniéndose en los 10.000 puntos Las 10.000 unidades Lo cual también es una buena noticia De ese lado creo que las bolsas han aguantado bien Ser comportado de manera adecuada En este momento lo que sucede es que hay un debate intenso Entre los inversionistas y los propios mercados Respecto a la posibilidad de una segunda recesión Es un hecho Ya lo que es un hecho es que La recuperación económica es más lenta Es más floja de lo esperado Se han reportado cifras débiles en la economía de Estados Unidos Y también en otras economías Lo que supone que la recuperación ya perdió el vigor Que tenía desde la segunda mitad Del año anterior Pero ahora el debate es eso Si habrá o no habrá una segunda recesión Yo en lo personal Creo que no llegaremos a esas instancias Yo creo que no va a haber en la economía mundial Otra segunda recesión Pero que definitivamente los problemas en España En Grecia, Portugal, toda Europa Que hemos registrado en los meses anteriores Ya golpearon las estructuras económicas Ya golpearon el crecimiento, el dinamismo económico Y que esto es lo que están reflejando los mercados Lo que están descontando Y yo creo que incluso más allá El factor Estados Unidos y el factor China Van a seguir pesando Conforme los indicadores sigan débiles Entonces, en pocas palabras Creo que la recesión No se concretará Pero que sí vamos a ver una economía más débil Para los próximos meses La cautela precisamente también Es el principal factor que está dominando los mercados Sí Lo que sucede está relacionado con lo que mencionaba yo Lo que pasa es que los inversionistas Ven un entorno económico menos favorable Un menor dinamismo económico Y bueno, luego entonces Lo que hacen es Volverse más precavidos Para invertir Más selectivos Tanto en las economías Como en los mercados De cada una de ellas Y entonces eso Hace que las bolsas De valores Que las divisas Que todos los instrumentos financieros Tengan desempeño A veces más volátil Y a veces más errático También en el sentido De los rendimientos Entonces La cautela Pues sí Definitivamente Va a ser una de las principales Prioridades Para los inversionistas En los próximos meses En México Y también En el resto del mundo Y hablando de México Pues se vivieron unas elecciones En donde el PRI Domina En la gran mayoría De las plazas A lo mejor Reflejo De la violencia Que se vive en los estados ¿Cómo afectará Esto a los mercados? Bueno Por el momento Lo que sucedió Es que Para los mercados Ya era esperado Era esperado Una amplia Un amplio dominio De parte De este partido Del partido De la revolución Constitucional Ya había mostrado fuerza Lo importante aquí Es la correlación Que se observa Porque Si bien ganó Nueve estados Perdió tres estados Muy importantes Con un porcentaje Un peso específico Muy importante También En el Padrón electoral Y entonces Bueno En ese sentido Lo que los mercados Esperan Es una lucha Intensa Una lucha Intensa Y además Quizás Más equilibrada Por el poder O por las posiciones Políticas Las gubernaturas Por ejemplo En 2011 Y la presidencial En 2012 Creo yo Que el factor Político Todavía no se ha vuelto Algo tan complicado Para los mercados Mexicanos No ha sido En seguridad Que en días anteriores Ya lo habíamos mencionado Se incorpora Paulatinamente Al día de hoy El noreste De la república Mexicana Tiene un grave Problema Ocasionado Por factores Climatológicos Medio Nuevo León Medio Tamaulipas Parte de Chihuahua Sonora Sinaloa Están afectadas Por las lluvias Y eso ha minorado Un poco La lucha De cárteles Pero la inseguridad Seguida Conforme Vayan pasando Estos problemas Y obviamente La pelea Por las plazas Se mantendrá Pues no lo sabemos Cuanto Pero entonces Los mercados Se mantendrán Digamos Estables en México A pesar de los resultados De las elecciones Por el factor Político Sí Sí Por el factor Político Sí Porque en realidad No cambiaron Mucho Las fuerzas Cuando menos No En el papel Repito Sí ganaron Ganó La coalición Tres estados Muy importantes Pero que eso Se reflejará Hasta 2011 Quizás 2012 Hay que ver Varias variantes Por el momento El factor político Me parece Que no es Algo determinante Algo importante A menos Que suceda Algo Sí Algún evento Grave Como por ejemplo Cuando ejecutaron Al candidato En Tamaulipas Previo a las elecciones Pero fuera de eso Creo que el factor político No le peguerá mucho A los mercados Ellos más bien Siguen ahorita Otros aspectos Y hablando De cuestiones Extra financieras La inseguridad Yo creo que Tiene más peso Ok Muchísimas gracias Toño Muchísimas gracias Amigos del financiero No olviden visitarnos En www.elfinanciero.com.mx Esto fue Ruleta de Mercados Yo soy Yane Vento El financiero en línea Presentó Ruleta de Mercados Ruleta de Mercados Gracias.